Hola Divertid amigos, ¿cómo están? Les voy a enseñar unos Hachimals Primero tenemos que quitarle el chupón El chupón que ya lo tenemos desatado Ya nos adelantamos un poco Sí, perdón Y luego tenemos que servir un vaso de agua Esta vez Y luego Quitemos el chupón aquí Este biberón Se tiene que rellenar Nos adelantamos un poquito Pero de seguro Se echa el agua ahí Sí Se echa el agua Mira, ya va saliendo ya, ¿viste? Sigue le echando más Vamos a dejarlo así y vamos a seguir con el otro Dice que también hay otra opción Podemos poner el huevo ¿Al revés? El huevo también lo podemos poner en el agua Oh Entonces, agarra otro Oh, ya salió Es cantante Qué bonita O sea, el color Ah, mira Dice que el chuponcito que le quitamos es para el chupón ponerle en su boquita Wow A ver Vamos a ponerlo aquí No, dice que se tiene que poner Aquí, mira El huevito lo tenemos que poner aquí Ok, vamos con el otro Bueno, vamos a dejar este ahí Vamos con el siguiente El siguiente, ¿qué te parece si lo hacemos así? Y a ver cómo abre ¿Va? Ya le quitaste el chupón, ¿verdad? ¿Qué te parece si lo ponemos aquí? Así como en la foto, mira Que se quede aquí ¿Sale? Vamos Vamos siguiendo uno y uno Mira, 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 mira A ver Oh Me voy rompiendo el cascarón Wow A ver Tiene alas Todos tienen alas Todos tienen alas Mira, qué bonitos Vamos con él Déjalo así Vamos a grabar cómo se va abriendo Wow Mira, este es como el de Mario the Pony ¿Viste? Se ve como Como Floreshy Sí Como Floreshy Mira, esta tiene piecitos Ok Ese no tiene alitas Sí, sí tiene alas Ah, sí, todos tienen alitas Vamos a Vamos a sacarlos Vamos a ponerlos aquí, mira A ver, tirales el agua Así Así El siguiente También tirales toda el agua que les quede Ok, vamos El siguiente Es satisfactorio Miren Es un gatito A ver, tenemos un gatito Un gatito Una gatita Este es como una pingüina Mira Una pingüinita Y este Es como un perrito, ¿no? Sí Vamos con el otro Con el otro Ok ¿Qué será? Oh, miren Es Es Oh, wow, 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 wow A ver, espera ¿Cómo se espera? Es una Es una princesa ¡Sí! ¡Esto está muy bien! ¡Wow! ¡Qué genial! Le tocó una princesa Es un princes Es una princesa Una princesa 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 Significa princesa Wow Hola Ah Ok 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 Son uno, dos, tres, cuatro, cinco Y Son todos Esta Esta es de color Azul A ver Vamos a ponerle ¿Para qué será esto? Ay, mira Falta una bolsita de acá Ah También traía una bolsita A ver Ponlo aquí Un micrófono Entonces es una banda musical Una marimba Un tambor Un tambor Si les ponemos los chupones Sí Buenas A ver A ver ¿Qué? Ok ¿Qué? Ah Ya sé que puede ser Este a lo mejor Sea un micrófono Que se le pone aquí O una flauta Que se le pone aquí Y este es como un instrumento Porque mira ¿Te acuerdas del instrumento Que toca Plankton En un capítulo De Bob Esponja Cuando Calamardo Hace su banda? Sí Que suena así Entonces esto a lo mejor Va así Mira Y sea su instrumento Listo ¿Cómo va Suri? Bien Miren que Kuki se ve Se ven tiernos Miren Sí, se ven tiernos Ya Suri los acomodó a dormir Ya están descansando Tuvieron un largo viaje Para llegar hasta La casa ¿Qué más? Y pues ya sería todo Esto no sé para qué sea De seguro es Ah, mira De seguro es para que Se pongan aquí ¿A poco tienen? Ah, miren Yo Este ¿Sabes qué es? ¿Qué? Su escenario Sí En donde van a dar Su concierto Sí Sí, mira ¿Qué te parece si los acomodamos? Sí Para que den al público ¿Y aquí qué puede ir? No sé Los instrumentos El instrumento de cada quien A ver Ay, disculpa Me importa Qué bonito Qué bonito Le van a dar su concierto Sí Wow De seguro que van a dormir Pero Y esa va a ser su casita Adiós, divirte amigos Eso es todo Así que Ya se divirtieron Y ya Este Porque Y ya O sea Porque Porque nada Y ya Eso es todo Eso es todo Así que Suscribanse a mi canal Denle like Y adiós Mua, mua Los quiero